Y de la zona mixta de la Arena Corinthians a la zona de Retiro. Allí está Laurita Mayocki con toda la celebración del día después, Laurita. Además, porque Silvia, Ale me preguntó por el merchandise, dijo que yo no tenía absolutamente nada, con lo cual tengo que salvar esta situación. Les voy a mostrar uno de los puestos que acaba de abrir y que va a exponer aquí, como estamos viendo, cada uno de los logros de venta que tienen. Bueno, a ver, voy a preguntarle al dueño de este local. ¿Cómo se llama usted? Buen día. Rubén, usted me dijo recién, antes de salir al aire, que este fue uno de los mundiales donde más se vendió mercadería, ¿puede ser? Sí, fue el año que más emoción hubo, la gente fue el año que más compró. ¿A qué se debe? ¿Usted ha analizado esta situación? No, creo que será la situación que tenemos en el país que está dando que la gente esto le sirva para una alegría, por lo menos. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Porque yo pregunté, dije yo, ¿esta es la de boca? No, es la suplente, me dijeron. La suplente de Argentina. Estos gorritos que tiene aquí, recién veo que la gente que bajaba del tren le ha comprado para los hijos bastante, ¿no? Para los chicos lo que más se vende. Todo lo que es para chicos, la gente viene y compra para chicos. Lo que es galera, gorrito de lana, bufandas. Y veo que del otro extremo también tiene las camisetas con la cara de Messi allá, el rostro, por supuesto, del 10. Sí, Messi es fútbol. Una de las que más se llevan. La que más se vende es Messi, sí. Messi, ahora Macherano, bueno, todos. Hablamos de precios tan accesibles, ¿cuánto valen? Esa 150, sí, bastante. Bueno, los gorritos aquí. 25, 30, banderas de 40, 50. Estos son los gorros que se han usado, ¿no? Las galeras. Sí, las galeras es lo que más se vendió. Ahora, dígame, acá hay un naranja. Este naranja que vemos aquí, lo puso abajo de la galera. Mirá, Ale, mirá, Silvia. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué hace con esto? A ver, ténganlo en la mano. Es que muchos holandeses... ¿Qué hacemos con la orange? Si lleva una galera, le regalamos una media holanda. Ah, no. ¿Escucharon, chicos? ¿Qué dijo el amigo Rubén? Laurita, contanos. Es tremendo, es tremendo. Bueno, escúcheme, mi hija Victoria Eva, que se está levantando para ir a la escuela, ¿no se está viendo? Si tuviera que elegirle una camiseta para una adolescente, ¿cuál elegiría usted? A ver, lo acompaño. Lentamente, porque tengo que llevar con la cámara. Un poquito más grande. ¿La de Messi le llevamos? Yo digo que sí, porque no apareció todavía y creo que nos va a hacer ganar la final. Muy bien, Rubén, gracias. Optimista el hombre. Bueno, uno de los locales más visitados aquí. Yo se la voy a comprar esa, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece, Ale y Silvia? Yo lo que te diría... De todo, la gente, para. ¿Me escuchás, Laurita? Observan, sí, Ale. No, que te haga precio, porque esa camiseta que te está vendiendo, a partir del lunes no sirve más, ¿eh? Porque tiene dos estrellas nada más. Y a partir del lunes, si yo quiero, va a tener que tener tres estrellas, ¿eh? Tres estrellas, muy bien. Rubén, aquí me dicen que esa camiseta a partir del lunes no va a servir más, ¿eh? Va a tener que tener tres estrellas. Seguro que vamos a tener tres estrellas. Gracias, ¿eh? Muy bien, seguimos aquí en la estación Retiro, chicos. Muchas gracias, Laurita. Nos quedamos entonces con la gorra, con la vincha y la bandera para el domingo. Gracias. Gracias. Gracias.